Cada año el gurú norteamericano Robert Parker hace una selección de los mejores vinos internacionales, entre los cuales las garnachas del campo de Borja siguen triunfando fuera de España. El vino Borsau Tres Picos repite por tercer año consecutivo en la nueva edición de la guía de Robert Parker como uno de los 10 mejores vinos del mundo por su inmejorable relación calidad-precio. Además, las buenas noticias para la denominación de origen siguen, ya que los usuarios de la aplicación Vivino han elegido el Fagus Coto de Hallas 2012 de bodegas aragonesas como el más valorado de menos de 25 euros. Los vinos de Campo de Borja ya hace años que vienen estando muy bien valorados por toda la crítica internacional y bueno, pues sí, en las últimas semanas se han dado esta circunstancia de Borsau Tres Picos 2013 valorado como una de las best value, es decir, una de las mejores compras, una de las mejores relaciones calidad-precio para Tres Picos y en el caso de Fagus, pues uno de los vinos más valorados por la aplicación por la app Vivino que es la aplicación más importante del mundo en este momento de valoración de vinos y bueno, pues sí, muy buenas noticias para los caldos aragoneses pero como digo, no en las últimas semanas solamente, sino ya en los últimos años afortunadamente están siendo muy muy bien criticados. En Vivino son los propios usuarios los que elaboran el listado de los mejores vinos. Vivino es una app que puede descargarse cualquiera en su móvil que haciendo una fotografía a cualquier etiqueta, pues te la localiza, es casi una aplicación mágica porque es alucinante de ver y bueno, sí, los usuarios valoran y hacen su propia crítica y bueno, pues ya no es un, digamos, un gurú como pueda ser Robert Parker quien lo dice sino que son los cientos de miles de usuarios los que con esas valoraciones van haciendo un ranking y bueno, pues estar valorado en esa app a mí me parece que es una buena cosa. Son noticias que llegan en un momento especial ya que faltan menos de tres semanas para que la denominación de origen campo de Borja acoja el prestigioso concurso Garnachas del Mundo 2016. El monasterio de Beruela será el escenario para la cata de más de 600 caldos por parte de un jurado compuesto por un centenar de personas. Muy positivo cuando el concurso de Garnachas del Mundo por primera vez quiso salir de Francia pues hubo una propuesta por parte de la denominación de origen campo de Borja de proponer monasterio de Beruela como sede. Competíamos contra una sede catalana, contra otra sede italiana y bueno, pues en este caso digamos que el monasterio de Beruela tiene el atractivo suficiente como para que, digamos, hayamos podido llevarnos esta muestra que es muy importante. El concurso mundial de Garnachas pues es de los concursos mundiales más importantes que hay y bueno, pues tenerlo aquí a la puerta de casa pues es un hecho que para todo el entorno nos puede beneficiar. La cita supondrá una incalculable promoción para el territorio, las dos comarcas que integran la denominación de origen y con el Moncayo como testigo directo. Es un escaparate que hay que aprovechar, hemos tenido la mala suerte de no poder, digamos, acoger a todo el jurado porque nos han faltado esas instalaciones hoteleras que venimos pidiendo ya desde hace muchísimo tiempo y que hubieran hecho que eso sí que hubiese tenido un reflejo fiel aquí en la zona pues porque al final aquí se va a hacer la cata de este concurso pero después se traslada a Zaragoza que es donde se va a hacer la noche de las Garnachas un espectáculo sensacional donde todos los vinos que se presentan a la muestra más de 600 referencias van a poder ser catadas por cualquier persona que haya adquirido las entradas y bueno, pues va a ser una noche mágica una noche mágica para la cual, como bien dices las entradas están agotadas porque duraron unas horas a la venta porque el espectáculo lo merece. Será una jornada además que el turiasonense vivirá en primera persona. Tengo la invitación por parte del concurso para ser jurado de este concurso internacional y bueno, pues para mí es una satisfacción porque es una experiencia profesional que creo que será inolvidable, sí. Es la primera vez que voy a ser jurado y bueno, pues ser jurado dentro de esta muestra tan importante pero de una uva que conozco tan bien pues porque ya son muchísimos los años que por la parte tanto profesional como personal hemos invertido en esta uva pues creo que va a ser una jornada digna de vivir y bueno, a nivel de cómo se va a desarrollar pues me consta que son mesas presididas por una persona y pequeños jurados en cada mesa que van catando los caldos a ciegas eso sí, que es lo más apasionante porque lo mismo te puede salir un vino de cuatro euros como te puede salir un vino de cuatrocientos euros y catar a ciegas digamos que es lo más digno que se puede hacer y lo más justo porque no tienes predisposición hacia nada ni hacia una marca ni hacia una etiqueta y bueno, pues digamos que estoy deseoso de vivirlo Una gran cita que Campo de Borja quiere aprovechar para mostrar al mundo el duro trabajo que lleva realizando en las últimas décadas para posicionar la garnacha como una uva de referencia Un reconocimiento tanto nacional como internacional americanas y... Muy bien